Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso. Pero por favor, ven. 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 ¡No! 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 Se nos fue. Diga. Señor Adán, soy yo. ¿Qué pasó? Dime. Ya está todo arreglado. La señora Anastasia me pidió que le avisara. Hay hierro, tequila y sangre, seremos dueños del paraíso. Aquí me ves, tranzando otra vez. Muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición. Sin compasión, this is my flow. Destino clandestino, puso piedra en mi camino. Y ahora estoy luchando otra vez. Con el re de revancha suena a dulce mi venganza. Quiero decir que al fin sobreviví. Pegando de primera he ganado mis peleas. Y ya lo sé, el mundo está al revés. Y ya lo sé, el mundo está al revés.